Amigos, amigas, ¿cómo están? Soy su amigo el Dr. Israel Hernández Mesa, el Dr. Israel. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por ver mis videos, a toda la gente que me hace el favor de escribirme vía WhatsApp, vía correo electrónico, en el mismo canal de YouTube. Muchísimas gracias por sus felicitaciones, por estar al tanto de las publicaciones, por darle like, por compartirlo. Bueno, y como siempre, complaciéndolos, amigas y amigos, el día de hoy traemos un tema muy importante. Por eso te invito, perdón, a que te quedes y veas todo este video, porque es de alto interés. El día de hoy vamos a hablar de las incapacidades. Generalidades de incapacidades, pero vamos a fundamentar el famoso, ¿por qué ya no me quiere dar incapacidad el seguro? Tengo 150 días, tengo 180 días, tengo 110 días, tengo 80 días y ya me quieren dar a medicina del trabajo. O tengo 280 días de incapacidad y ya me quieren dar de alta, ¿por qué ya excedí los días? ¿Cuál es legalmente y basado en qué? Los días a los que tenemos derecho los derechohabientes y que tenemos derecho los derechohabientes, valga la redundancia, amigos y amigos. Amigas y amigos, ustedes bien saben que uso un lenguaje práctico, no tanto técnico médico ni médico legal, simple y sencillamente uso un lenguaje para que todos nos entendamos y lo uso lo más prácticamente posible con todo el respeto del mundo. Me voy a quitar los lentes por el reflejo de los luces, entonces no nos vemos, no nos estamos viendo bien. Primeramente y antes que nada, vamos a ver lo que nos dice ilegalmente, técnicamente, lo que es una incapacidad. Nos dice el artículo 137 del Reglamento de Prestaciones Médicas, todas estas incapacidades, amigas y amigos, de manera de arriba hacia abajo, están fundamentadas por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es nuestra carta magna, por el artículo cuarto, que nos dice que tanto hombres como mujeres somos igual ante la ley, pero también nos dice que tenemos derecho a un servicio de calidad médica. El artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De ahí viene la ley federal del trabajo, de ahí viene, se desglosa la ley del seguro social y posteriormente el reglamento de prestaciones médicas en este orden. Bueno, legalmente, amigas y amigos, la incapacidad según el artículo 137 del Reglamento de Prestaciones Médicas, aquí se los voy a ir poniendo para que lo tengan ustedes viendo comentado. Al igualmente, si ustedes tienen algún problema de incapacidad, algún problema que no ha llegado su cita, nos pueden consultar para darle una, para asesorarlos. Nuestro equipo, conformado por dos abogados, una contadora y un servidor, estamos para servirles. Ya sea, están apareciendo el correo electrónico, está apareciendo el WhatsApp, que nos contacten para ponernos de acuerdo y agendar su cita. Las asesorías son de manera vía telefónica, llamada telefónica o bien una videollamada, nos ponemos de acuerdo ya previamente cubriendo el honorario, ya nos ponemos de acuerdo y a la brevedad se realizan. Hemos, en ocasiones, hemos estado hasta la madrugada atendiendo personas por su mismo trabajo a todas horas y lo antes posible lo hacemos. Independientemente, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues ahí estamos a la orden. Pero vamos a entrar en materia. Legalmente, la incapacidad es la pérdida de las facultades o aptitudes físicas o mentales que imposibilitan parcial o totalmente al asegurado para desempeñar su actividad laboral habitual. Si bien recordemos que vamos a tener tres incapacidades, vamos a recapitular un poquito. La incapacidad por enfermedad general, amigas y amigos, que esta se va a pagar a un 60% del salario con el que cotizamos, la incapacidad por riesgo de trabajo, sea riesgo de trabajo en el lugar, sea riesgo de trabajo en trayecto, sea riesgo de trabajo en comisión y una tercera, que es la incapacidad por maternidad. La incapacidad por maternidad, ahorita voy a decirles, ya vimos qué es la incapacidad, que legalmente qué es la incapacidad. Entonces dijimos que la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilitan al trabajador para desempeñar su labor. Si es enfermedad general, pues bueno, si lógicamente está enfermo, no puede desempeñar sea cual sea su puesto de trabajo, al 100% su puesto de trabajo. Si es por un riesgo de trabajo, pues bueno, recordemos también lo que dice alguna ley cuando va a ser el paciente reubicado, que siempre y cuando no ponga en peligro a terceras personas. Y cuando es por maternidad, pues son las mujercitas que van a tener la fortuna de ser mamitas. ¿Verdad? Bueno, ¿qué derechos hay? ¿Qué obligaciones hay? ¿Y cómo se cobran esto? Para cobrar la incapacidad por enfermedad general, se tiene que tener un antecedente mínimo de 30 semanas cotizadas. ¿A qué me refiero con esto? A que si en el momento de que yo, Israel, entro a trabajar y a los 8 días, 10 días, me enfermo, no tengo derecho todavía al subsidio. Tengo derecho y me cubre la ausencia laboral, pero no lo económico. Se necesita en ese rubro de enfermedad general ya unas semanas cotizadas. En este caso, un total de 30 semanas. ¿Sí? Y para los que son trabajadores eventuales, 6 semanas. ¿Sí? Y para las personas que van a cobrar y que sufren un riesgo de trabajo, ya sean en alguna de sus tres modalidades, ellos no necesitan ninguna semana cotizada. Ellos con un minuto laborando y que desafortunadamente pase algún suceso, que se caigan, accidente automovilístico, que se fracturen o algo, ellos de manera inmediata tienen derecho a la incapacidad y al subsidio se les va a pagar al 100%. A las mujercitas embarazadas, en el embarazo recordemos que se va a dar, ya cambiaron algunos factores y ya hemos visto, incluso está el video aquí, te invito a verlo con lo más reciente, con lo más actual de incapacidad por maternidad. Antes pedía el instituto un mínimo de 5 consultas, ya actualmente ya no pide eso. Simple y sencillamente a la semana 34 del embarazo es cuando te despiden tu incapacidad por 84 días. Antes era prenatal, 42 días, nacía el bebé, otros 42 días, pero con la intención de que la mamá tenga más tiempo con su hijo y que se prolongue más la lactancia materna y para promover la lactancia materna, que es el mejor alimento que una madre le puede dar a su hijo, se da de manera total ya los 84 días. ¿Cuánto tardan en pagar y aproximadamente cómo se paga esto? Bueno, antes de esto un paréntesis, recuerden que hemos platicado y ha sido tema de muchas preguntas que toda la mujercita embarazada para tener derecho al subsidio, al pago, tiene que tener 30 semanas cotizadas antes del embarazo, antes del embarazo. Si una mujercita ya sabe que está embarazada y entra a trabajar, no va a tener derecho al subsidio económico. A la atención médica sí, porque sigue asegurada, pero simple y sencillamente no va a tener derecho. Vamos a leer y les voy a platicar cuáles son las incapacidades, porque solamente escuchamos que IPP, ITT y puras claves y no sabemos qué. Simple y sencillamente vamos a ver. Incapacidad temporal. La incapacidad temporal es la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a la persona que desempeña su trabajo por algún tiempo. La incapacidad permanente total, ojo, información importante, es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar su trabajo por el resto de su vida. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuánto es el máximo de días que tenemos y quién lo sustenta? ¿Quién nos dice? El artículo 96 de la ley del seguro social, al igual que el artículo 150 del reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social sustentan que el paciente, el derecho habiente, tiene un derecho de incapacidad de 1 a 52 semanas de incapacidad. Es su derecho. Estamos hablando de 360 días de incapacidad. y si la enfermedad, la patología lo amerita, puede haber una extensión de 26 semanas más. Estamos hablando de 180 días más. Esto fundamentado, lo repito, lo vamos a poner aquí, está apareciendo artículo 96, ley del seguro social, artículo 150, el reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto que establece en el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Estamos viendo diversas imágenes amigos. Recuerden que, bueno, antes era más frecuente que la incapacidad era como un talón de cheque, era la manera manual. Ahora ya es una hoja totalmente, ya es una hoja totalmente, que ya sale de manera electrónica. Sale en tres tantos. Uno se la deja el médico que les pide. Otra es para el paciente y el otro es para el trabajador. Es importante que tu amiga, amigo, como trabajador, de manera inmediata le entregues la incapacidad a tu patrón, para que él lleve su control. Sea de riesgo de trabajo, sea de enfermedad de trabajo. Es muy importante esto. ¿A quién tiene derecho? ¿Y a quién se le da estas incapacidades? Bueno, pues lógicamente la incapacidad se le da al trabajador asegurado en el régimen obligatorio del IMSS. ¿Sí? Al trabajador no se le da a un derechohabiente, digamos que una esposa o un hijo, no. Se le da al trabajador porque hemos tenido casos que me ha preguntado oye, yo estoy asegurada por mi marido y me torcí un tobillo y necesito una incapacidad. Bueno, ahí es una desinformación, pero bueno, no pasa nada. Simplemente se orienta y quien tiene el derecho es la trabajadora y o el trabajador. Entonces, siempre, más que nada, básicamente vamos a ver en el carnet de citas los que tienen derecho, los agregados 1M o 1F. ¿Sí? Que es una clave interna del instituto. ¿Sí? Ya el número 2, el número 3, el PE, lo que habla ya de pensión y ya habla de un derechohabiente, una esposa o un hijo. Básicamente es un dígito interno. Entonces, amigas, amigos, eso es fundamental y eso es lo que tenemos derecho los trabajadores. 360 días, de 1 a 360 días. Y si la enfermedad lo amerita, se puede extender 26 días más. ¿En qué se basa para que nos den una incapacidad o para que nos mande a medicina del trabajo? En una cosa, en una circunstancia que se llama Historia Natural de la Enfermedad. Ya en los diversos videos hemos manejado esta frase, Historia Natural de la Enfermedad. ¿Por qué y para qué es? ¿Qué es? ¿Y qué existe? Bueno, la Historia Natural de la Enfermedad, como lo dice, pues bueno, va a ser el comportamiento de la enfermedad. Podemos hablar que hay algunas clasificaciones, hay algunas etapas de esta. ¿Sí? Lo más común es que se divide en tres etapas. La etapa prepatogénica. ¿Sí? ¿Qué es eso, amigas y amigos? Es cuando va empezando la enfermedad. ¿Sí? Es cuando se está desenvolviendo la enfermedad. Hablemos de una insuficiencia renal. Hablemos de una complicación de la diabetes, una retinopatía diabética. Una insuficiencia renal. ¿Sí? Estamos hablando ahorita del rubro de enfermedad general. Un problema de aneurisma. Un problema de columna que son muy comunes. Los problemas de columna. Una hernia de disco. Un canal lumbar estrecho. ¿Sí? Y la segunda etapa ya es la etapa patogénica donde se está desarrollando, donde el paciente ya tiene el dolor, ya tiene la sintomatología, todo lo que da. En este caso, si hablamos de lumbalgia, que es el dolor en la parte baja de la columna, pues bueno, que el paciente no se puede doblar, no puede cargar cosas pesadas, tiene dificultad para la marcha, para deambular, para caminar, le molesta estar sentado, le molesta estar acostado. Ese tipo de situaciones. Y la etapa número tres, la resolución. Si esta historia natural de la enfermedad, pues bueno, perdón, amerita un proceso quirúrgico o simple y sencillamente, afortunadamente, ya tuvo alguna cura por el tratamiento médico. Esto hablando en el rubro y un ejemplo de enfermedades generales. Otro tipo de enfermedad general pudiera ser el dolor de hombro, la bursitis de hombro, el dolor de codo, la artritis reumatoide, cuando hay deformidad de las manitas, las personas que tienen la deformidad de las manitas ya, este, alguna cardiopatía, ¿sí? Personas que han sufrido infarto, que tienen algún estén, que tienen la cardiopatía. Entonces, son procesos de enfermedad general. ¿Cuándo y por qué se decide enviar a Medicina del Trabajo? Ustedes estarán preguntando, bueno, si yo tengo derecho a 360 días, ¿por qué me mandan a Medicina del Trabajo a los 100 días? Bueno, se manda precisamente por eso, ¿por qué? Por el pronóstico que pueda tener la enfermedad. Si el pronóstico para la función para trabajar es malo, pues ya hay que irse a Medicina del Trabajo para, en el caso de enfermedad general, hacer el dictamen de invalidez ST4, ¿sí? Y hablemos ahora de las incapacidades por riesgo de trabajo. Una persona que se cae, automovilista, los accidentes de motocicleta, fractura de fémur, fractura de cadera, pues bueno, sabemos que las fracturas de fémur, fractura de cadera se pueden llevar a 180, 240 días, ¿sí? Puede, no es que pueda. Hay una secuela en la mayoría de ellas, un acortamiento del hueso, el hueso está desviado, hay una claudicación o como decimos vulgarmente, valga la expresión, el paciente manquea, renquea al caminar, no hay una deambulación, un caminado exacto, no soporta el paciente estar mucho tiempo parado o simple y sencillamente cuando hay una enfermedad general, una enfermedad de trabajo, perdón, que el paciente por su trabajo que carga mucho, movimientos repetitivos, mala postura, la vibración porque es chofer, que afecta su columna, que afecta las articulaciones, todo este tipo de circunstancias, pues bueno, no hay necesidad de llegar hasta el límite de las incapacidades, si el pronóstico de esta enfermedad no es bueno, se manda a salud en el trabajo. Por el lado de maternidad, pues bueno, ahí simple y sencillamente no hay ningún problema, hay que acudir al instituto a su control prenatal, a su cita mensual, a su cita quincenal, como el médico familiar primeramente la ve, posteriormente el médico ginecólogo. Si usted se está atendiendo con su médico ginecólogo particular, pues bueno, en su momento hay que pedirle al doctor, al médico ginecólogo, un resumen médico, con hoja membretada, sellada, donde esté su nombre, cédula profesional y básicamente todo. Y los estudios, básicamente un ultrasonido, el más reciente, para que se le pueda despedir su incapacidad y no hay ningún problema. ¿Quién da y quién es el encargado de dar las incapacidades? En primera instancia, pues es el médico tratante. Por lo regular, el primer contacto, cuando es un riesgo de trabajo, sabemos que es en el servicio de urgencias. Las personas que llegan por su propio pie o las personas que desafortunadamente, lo digo así, que llegan en ambulancia por el tipo de gravedad, bueno, se lo hace su médico tratante, el médico tratante, que es en urgencias, le hace la incapacidad para esto, para que a usted le otorguen la incapacidad y que hay que presentar una identificación oficial, como es la credencial INE, como es el pasaporte, la credencial ADIMS, que muy pocas personas la tienen, pero bueno, sirve como identificación, y el carnet de citas. El carnet de citas es súper importante para si usted no lo tiene, lo solicita a la brevedad, porque ese carnet de citas se lo van a pedir para todo, para las incapacidades, para si en su momento usted requiere una pensión, para el módulo de prestaciones médicas, ¿sí? Entonces, el médico tratante le va a dar a usted su incapacidad. Por lo general, se usan múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28 días. ¿Por qué se preguntaron ustedes? Pues porque son los días de la semana y recordemos que aquí en México a muchas personas se les paga de manera semanal, a otras personas se les paga de manera catorcenal o quincenal, múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28 días. O según el criterio del médico a la evolución y al pronóstico. Vamos con otro ejemplo, un esguince de tobillo. Un esguince de tobillo el pronóstico para salir en máximo de 14 a 21 días, máximo 21 días, ya súper máximo el 21 días. Lo ideal son los 14 días, ¿sí? Entonces, ya cuando pasa de 21 días, lógicamente hay que estudiar a ese paciente, a esa paciente, por qué sigue doliendo. Muchas de las ocasiones es porque el paciente no tenemos los cuidados, no tenemos el reposo, se quitó la férula, no guarda reposo, sigue caminando, no trae algún apoyo de muleta, algún apoyo de bastón y sigue simple y sencillamente con sus actividades casi casi normal, ¿no? Entonces, independientemente, no forzosamente, se tienen que dar de 7, 14, 21, 28 días. Esto se da a criterio del médico y según la enfermedad y su criterio del médico puede ser por un día, por dos días, tres días, cinco días, lo que él vea, ¿sí? Pero ya lo general es 7, 14, 21 y el máximo es de 28 días, sea enfermedad general o sea riesgo de trabajo. Únicamente en maternidad se dan los 84 días, este, todos continuos. Después de ahí, amigas, amigos, hay que ir al proceso. Ahora sí viene lo bueno, ¿cuándo nos van a pagar? ¿Cuándo se paga? Se va al área de prestaciones económicas, vamos a validar una cuenta bancaria, entregamos ahí la clave interbancaria para que nos depositen. Antes, si ustedes recuerdan, se iba a ventanilla directamente al banco a preguntar. Ahora ya para agilizar eso, ya simple y sencillamente, ustedes van a prestaciones económicas, van a presentar su INE, su pasaporte, su identificación, su carnet del área donde viene la foto, sáquenle una copia y van a entregar su clave interbancaria y ahí le van a depositar su dinero en un lapso máximo de 21 días hábiles. ¿Qué pasa? Y tengo muchas preguntas que me dicen, Isra, ya tengo tres meses, cuatro meses, cinco meses que tuve un riesgo de trabajo y me siguen pagando al 60%. La pregunta del millón, ¿ya te calificaron tu riesgo? No, es que la cita la tengo después, es que no he ido, no he podido ir. Ah, entonces, hasta que si una persona sufre un riesgo de trabajo y le están pagando como enfermedad general, le van a pagar ya como riesgo hasta que se lo califiquen, amigas, amigos. Por eso es importante, ya teniendo el riesgo, vean cómo todo va englobándose, todo es un relojito. Por eso, lo que les decía al principio de la charla, si te dan tus riesgos, si te dan la incapacidad, entrégala de inmediato al patrón. Si te dan tu riesgo de trabajo, entrégaselo al patrón, por favor, para que el patrón, en el reverso, llene sus datos, datos propios de la empresa, el nombre, la razón social, dirección, el apartado de los datos del trabajador, el nombre, seguridad social, teléfono, la antigüedad, el puesto de trabajo, la hora aproximada que fue el riesgo, si hay testigos, si no hubo testigos, si recibió atención médica, por decir, Cruz Roja, protección civil, personas ajenas, tránsito, guardia nacional, policía municipal, policía estatal, o algo más, y ya se firma por el encargado, el gerente, o en este caso, el jefe directo, el jefe superior de la empresa, se firma y se sella. Para un tip para las empresas, si no tienen sello, única y sencillamente hay que firmar dos veces. Ya que presentaron esto, amigas y amigos, hay que ir a Salud en el Trabajo, presentar seis copias de su riesgo de trabajo, por las dos lados, legibles, fíjense bien donde sacan las copias, porque a veces no se lee, no se nota claramente, y recordemos que ese es un documento médico legal, entonces hay que hacerlo lo mejormente posible. Seis copias por los dos lados, copia de la primera incapacidad, copia de su credencial de elector, en este caso, o pasaporte, si no lo tienen, yo creo que la mayoría presentamos el IFE, es raro quien presenta el pasaporte, pero hay casos, y copia de su carnet de citas, en el apartado donde está la fotografía. ¿Sí? Ese es básicamente, amigas y amigos, el tema de incapacidades. Ya habíamos hablado, pero dimos un pequeño repaso, qué son las incapacidades, médico legal, qué quiere decir, cuánto se paga cada una, enfermedad general 60%, riesgo de trabajo 100%, maternidad 100%, y cuánto es el tiempo máximo que tenemos. Y pues bueno, ustedes bien saben que aquí en su canal, con su amigo servidor, el Doc Israel, siempre damos la información fresquecita, nos metemos a estudiar, nos metemos a investigar, para dar la mejor información, y la mejor veracidad. Por eso, gracias a eso, cada día tenemos más con la confianza de ustedes, nos contactan para asesorías, y bueno, junto con nuestro equipo de trabajo, estamos ahí duro para apoyarlas. Si alguien, les repito, tiene algún problema, de este tipo, de este índole, contáctenos, y con todo el gusto del mundo, le asesoramos, y buscamos la solución juntos, con humildad, con trabajo, dentro del marco de la ley, todo por la derecha, simple y sencillamente, basado en la ley federal del trabajo, la ley del seguro social, en el reglamento de prestaciones médicas, así trabajamos nosotros, y eso es, gracias a Dios, uno de nuestros éxitos. Así nos enseñaron, y pues bueno, así es como trabajamos, y eso es un pilar, de nuestro éxito. Nosotros no prometemos la luna y las estrellas, simple y sencillamente, decimos la veracidad. Muchas de las veces, no decimos lo que el paciente quiere escuchar, decimos las cosas como son. Bueno, amigas, amigos, ya se alargó un poquito el video, gracias, por seguirme, les pido de favor, que se suscriban, por favor, para que si me hacen una pregunta, me sea más rápido, que me llegue la notificación, y contestarle. Por ahí, amigas, amigos, está el botón de supergracia, les pido de favor, que participen, ahí supergracias, con lo que ustedes gusten, aportar al canal, se lo vamos a agradecer, infinitamente. Así igualmente, a breve, va a haber, unas membresías, con esas membresías, vamos a tener, quien las adquiera, va a haber acceso directo, a algún tipo de información, algún tipo de capacitación, si tú eres abogado, si tú eres contadora, este contador, va a haber alguna, vamos a ir a sacar videos de capacitación, para ese rubro, le quiero dar las gracias, el fin de semana pasado, estuvimos en Jalisco, ahí con una, con la asociación de contadores, este de Ocotlán, nos invitaron un grupo de contadores, a hablar, sobre riesgos de trabajo, muchísimas gracias, la otra vez, ya habíamos ido a Tepito, ahora estuvimos acá en Jalisco, el mayo vamos a estar en Michoacán, y pues bueno, muchas, muchas gracias, ese Whatsapp, es el mío, personal, y es exclusivo, amigas, amigos, con todo respeto, se lo digo, para citas de asesoría, porque muchas de las veces, me hacen preguntas de, oye, cuánto me van a pagar por esto, oye, cuánto me van a pagar por lo otro, disculpenme, perdónenme, pero no lo sé, mis señores, no lo sé, mis amigas, amigos, eso ya es aquella cosa, de prestaciones médicas, nosotros, nos enfocamos, en lo que charlamos, en lo que platicamos, en lo que les decimos, y pues bueno, yo les doy las gracias, infinitas, gracias a Dios, sigue, seguimos creciendo, en el canal, ya estamos a punto, de ser 7 mil, suscríbanse, compartan este video, si tienen al amigo, al compadre, a alguien, que está, en este problema, de incapacidad, ustedes mismos, que ya tienen algún tiempo, incapacitados, si no les han pagado, contáctenos, para buscar, para buscar la solución, cuál es la solución, si no cumple con la semana, si hay un dígito mal, o qué está pasando, si no está correctamente, llenado, el riesgo de trabajo, si tú eres patrón, patrona, y tienes dificultad, para el llenado de trabajo, o algo, contáctanos, y con todo el gusto del mundo, te asesoramos, y hacemos las cosas, a la mejor mente posible, y lo más rápido posible, te repito, la asesoría es vía telefónica, y o, por videollamada, como tú, la elijas, te mando un abrazo, soy tu amigo, el Doc Isra, Dios te bendiga, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, en breve, vamos a hablar, de la modalidad 40, que también es un tema, que me han pedido mucho, mitos, realidades, de la modalidad 40, si si funciona, si no funciona, que si si es cierto, que si pago, 25, el máximo, o más, puedo tener una pensión, de 80 mil, 90 mil pesos, bueno, eso lo vamos, ya lo estamos investigando, junto con el equipo, la parte jurídica, la parte contable, ya lo está investigando, la parte médica laboral, ya lo estamos investigando, para darle los mejores números, a ustedes, y la mejor información, recomiéndenos el canal, recomiéndenos, si les gusta la charla, si les gusta, como, les explicamos, recomiéndenos amigos, suscríbanse, por favor, es muy importante, denle like, es muy importante, que nos den un like, porque, porque así, el algoritmo de YouTube, recomienda más el video, y esta información, de incapacidades, aquí en México, es muy, muy cerrada, muy celosa, no hay mucha difusión, porque, no lo sé, entonces, este, si tú tienes, te repito, algún conocido, alguna conocida, adelante, comparte el video, hazme ese favor, te lo pido, de corazón, tu amigo, el dog, Isra, te lo pide, de favor, danos like, compártenos, participe, del botón de super gracias, en breve, van a estar las membresías, te recomiendo, te suscribas, a una membresía, a, va a estar a precios, muy accesibles, porque vamos a tener, información, de primera línea, capacitaciones continuas, tips, para incapacidades, tips, para pensiones, y todo, este tipo de circunstancias, te mando, un fuerte abrazo, lo repito, el que mucho se despide, pocas ganas, tiene de irse, soy su amigo, Israel Hernández Mesa, el dog, Isra, Dios te bendiga, nos vemos pronto, escríbeme, de que otro tema, quieres que charlemos, que platiquemos, cuáles son tus dudas, y sin miedo, adelante, te asesoramos, llegamos a, con todo el gusto del mundo, llegamos a un acuerdo, te asesoramos, para eso estamos, tenemos que ayudarnos, tenemos que ver para adelante, un proceso de salud, nos puede pasar a todo mundo, yo ya pasé por uno, muy fuerte, paciente, entonces, tenemos que apoyarnos, por eso hago estos videos, porque yo ya estuve de aquel lado, del paciente, yo ya sé, lo que es esperar una cita, lo que es tener que, tener incapacidades, esperar, estar viendo caras, esperar, esto, entonces, bueno, aparte de que, cuento mi experiencia, y, y bueno, un poco de mis conocimientos, pues para apoyarnos, para ayudarnos, gracias, si te quedaste a ver, todo el video, te lo agradezco infinitamente, te mando un fuerte abrazo, nuevamente, Dios te bendiga, y nos vemos, pronto, 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 Dios te bendiga, gracias, tu amigo, el Doc Isra, éxito.